Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. Tengo tres mujeres, que se quieren cansar, yo tengo tres mujeres, que se quieren cansar. Una cocina rico, la otra te metamos bien, la tercera es una doctora, con ella no quiero un cuento. Oye, mujecita, yo la quiero a todas, la llevo a Venezuela o la llevo a Panamá, pero pa' casarme yo lo tengo que pensar, mamá. Ay, Dios mío, que si el casamiento, que si quiere, yo le digo, déjame besarlo. Yo tengo tres mujeres, que se quieren cansar, yo tengo tres mujeres, que se quieren cansar. Una cocina rico, la otra es tremenda, mami, la tercera es una doctora, con ella no quiero un cuento. Oye, mujercita, yo la quiero a todas, la llevo a Perú o la llevo pa' San Juan, pero pa' casarme yo lo tengo que pensar. Tres famitas que me quieren, yo tengo tres mujeres, no, 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 matrimonio no se puede, yo tengo tres mujeres, una cocina rico, yo tengo tres mujeres. Me da tercera de noche y de noche y de día, yo tengo tres mujeres, la tercera que te me da, Eva. Yo tengo tres mujeres, por eso me llaman mil amores. Yo tengo tres mujeres, oye, yo tengo a mí la tres mujeres. Yo tengo tres mujeres, porque si una mina no me quiere. Yo tengo tres mujeres, yo me voy pa' la casa a mí del Mercedes. Yo tengo tres mujeres, esa sí, mira que me entretiene. Yo tengo tres mujeres, por eso no quiero mil amores. Yo tengo tres mujeres, ahora yo tengo a una que me quiere. Yo tengo tres mujeres, ay, la quiero de noche y día. Yo tengo tres mujeres, dice la mamita, mira, y mucha mi alegría. Yo tengo tres mujeres, yo tengo tres mujeres, yo tengo tres mujeres, por eso no quiero ir a una que me quiere. Y mira, y yo no sé lo que pasa, que si llego tarde, que si llego temprano, siempre me está completo y yo no sé qué voy a hacer. Y yo tengo tres mujeres, dice los cámaras. Cásate si te vas a casar, cásate y no moleste más Ay, cásate si te vas a casar, pero conmigo no va a pasar Cásate si te vas a casar, cásate y no moleste más Pero que cásate, mamá, pero que cásate y tú verás Cásate si te vas a casar, cásate y no moleste más Venga, vivimos juntitos, si es verdad que tú me quieres Cásate si te vas a casar, cásate y no moleste más Voy en shock y dan un solito de tu amor, conmigo no va a ser Cásate si te vas a casar, cásate y no moleste más Cásate si te vas a casar, cásate y no moleste más Y no moleste más Ay, si, mira si te vas a casar Y no moleste más No quiero que me fatidies mucho más Y no moleste más El casamiento lo tengo que empezar, mamá Y no moleste más El casamiento, oye, me va a obligar Y no moleste más Ahora que la rumba me está llamando Y no moleste más Ay, casi a mi tanto, esto que soy yo Y no moleste más Cásate si te vas a casar, cásate y no moleste más Ay, cásate si te vas a casar, pero conmigo no va a pasar Cásate si te vas a casar, cásate y no moleste más Pero que cásate, mamá, pero que cásate y tú eras Cásate si te vas a casar, cásate y no moleste más Desde que yo nací, se bailaba salsa Si les gustan los videos, por favor, dale un like Y si no lo has hecho, por favor, suscríbete Gracias por ver Y que vive la salsa Tocando salsa Pa' que lo gocen el mundo entero Porque mi salsa, mi salsa Es la que manda